Marquilio vamos a empezar la clase de boceo Está bien patota, yo estoy preparado Marquilio lo primero es las dos manos alante ¿Así patota? No Marquilio, aquí en el pecho Marquilio, el enemigo no es el tuyo Está bien, ya lo tengo Marquilio, no estás pegado, no es para adelante Ah, así Pero Marquilio, son los dos Tú y yo amiguitos, pero tú y yo no podemos estar tan cerca Tú y yo no Marquilio, los guantes así Pero amiguitos, me lo tenías querida y antes Dale Ok Marquilio, mira, reta y gancho Así amiguitos, reta y gancho Marquilio, pero para adelante así Reta y gancho Pero Marquilio, no, mira en el aire Ah, así Marquilio, tú si eres bruto, repito lo que yo haga Ah, esto Marquilio, tú si eres bruto, hazlo que yo haga Este Marquilio si es bruto Este Marquilio si es bruto Marquilio, tú no tienes que triscarme Tú tienes que hacer los movimientos que yo haga Cuando yo te diga Ah, está bien Pero Marquilio, quilla esta cabeza Ay Marquilio, tú estás fuerte en entendimiento Ah, esto es lo que yo haga Marquilio, como un hombre Pero Patota, yo soy un niño Ya Marquilio, me hiciste eso Ándale con fuerza y ya Así ya Ah Se salió un peito Pero Marquilio, te estoy tirando un peo Bueno, eso es que yo iba tuya Tú me dijiste que haga jueza Y cuando yo hice jueza Se me salió un peito O tres o como cinco fuera Marquilio, así mismito, pero con menos fuerza Así Concha, lo Marquilio, por fin Y ahora, amiguito, ¿qué hago? Mira, Marquilio, esto significa el golpe rudo Chiqui chuca, pa, pa, pa Chiquita, chupo, pichita Marquilio, cuidado si me da Ahora he hecho para adelante Y tiene una trompa duro Me da la mano Bueno, si tú lo dices Tú pila de inocao ¿Te cuesta en lo que hiciste? ¡Te cuesta en lo que hiciste!